Puesta de largo de la Liga Endesa en la sede de la compañía energética con la presencia de al menos un representante de los 18 equipos de la competición. Por parte del Real Madrid, el primero en salir a escena fue Rudy Fernández. Y claro está, la pregunta era casi obligada. Vaya comienzo, ¿no? Supercopa, MVP... Estás que lo petas. Contento, contento de conseguir la Supercopa y bien, esta Liga nos va a ofrecer mucho espectáculo, va a ser muy larga y muy dura, pero bueno, estamos preparados para eso. Después de las presentaciones llegó el turno para el concurso de triples, 8 participantes, 5 carros con 5 balones y un minuto de tiempo en el reloj. Rudy Fernández saltó a la pista en quinto lugar. Fue de menos a más y a pesar de cerrar su serie con un gran último carro, los 16 puntos que consiguió no fueron suficientes para alcanzar la final. A la ronda decisiva llegaron Chad Topper del CAI Zaragoza, Rafa Martínez del Valencia Basket y Sergey Gladir del Fuenlabrada. Y fue precisamente el alero ucraniano el que conquistó el título de mejor cañonero de la Liga con 18 puntos. Terminados los triples, era el turno para el concurso de mates, 5 participantes y de nuevo presencia del Real Madrid con Marcus Slaughter. Cada jugador tenía la opción de realizar 3 mates. Después de cada uno, el jurado emitía su votación. El ganador sería aquel jugador que consiguiese el mate con mayor puntuación. Marcus Slaughter contó con la inmejorable colaboración de Sergio Rodríguez. En su primer mate, el chacho le colocó el balón justo detrás del tablero para que Slaughter lo superase y machacase a una mano. Un mate difícil y arriesgado al que el jurado solo le otorgó 39 puntos. La acción mejor puntuada de la primera ronda fue este mate de Mohamed con 41 puntos. Marca que igualó Slaughter con su segunda aparición en el concurso, cuando después de marcarse el mismo baile con el que celebró la Supercopa, saltó por encima del jugador del Blancos de Rueda Valladolid. Al final de esta ronda, el jugador de unicaja James Gist empezó a marcar diferencias. 46,5 era la nota a superar y para intentarlo, Sergio Rodríguez se subió dos plantas más arriba para lanzar un balón que Slaughter machacó, consiguiendo su máxima puntuación de la mañana, 45 puntos. Sin embargo, el campeón del concurso fue James Gist, que se guardó para el final su mejor mate y la máxima puntuación otorgada por el jurado, 48 puntos.